Claro Cristian, bueno les platico, pues ya se presentaron nevadas como ustedes lo vieron hoy o incluso ustedes dieron testimonio de ello en prácticamente la mitad del estado tenemos ya ciudades de Estados Unidos con temperaturas congelantes por ejemplo hoy la ciudad donde vive mi padre o de esa Texas amaneció a menos 10 grados centígrados y este frío de la quinta tormenta invernal se prevé que comience a bajar el día de hoy y comenzaremos a sentir muy particularmente sus estragos el día de mañana viernes y el día sábado que será el día más frío precisamente de esta jornada de estos días que nos trae la quinta tormenta invernal recordarles las medidas de prevención, de precaución bueno primero que nos estén muy atentos a las redes sociales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de los mensajes que emita la Coordinación Municipal de Protección Civil en torno precisamente a esta quinta tormenta invernal y bueno las temperaturas como bien lo he dicho se prevé que el día sábado incluso puedan llegar a menos 5 grados centígrados entonces muy importante el poder utilizar artefactos certificados como calentones no utilizar calentones hechizos el abrir las ventanas de 5 a 10 centímetros el revisar que nuestros artefactos no tengan alguna fuga incluso si usted es una persona mayor o no tiene la posibilidad de poder detectarlo háblenos al 911 y los bomberos podrán apoyar en esta situación no utilizar mangueras plásticas es muy importante sobre todo los calentones que traen un tanque incorporado de la parte de atrás bueno son peligrosos para esta situación y pues no dormir con el calentón encendido de noche es muy importante como ustedes saben hemos tenido ya algunas defunciones a lo largo de esta temporada invernal justamente por el monóxido de carbono por el asesino silencioso así que pues la prudencia está en todos también decirles que a esta temperatura es muy probable altamente probable que el pavimento se cristalice por congelamiento entonces muy importante también que si no tiene que salir a la calle en estos días bueno pues que no lo haga así sirve y se cuida del COVID y también de algún accidente automovilístico alcalde Liliana bastante tiempo y buenos días primero como se garantizará una elección limpia en el presupuesto participativo ya que vienen las elecciones y otra que reporte le dieron sobre la sesión extraordinaria que se dará en el consejo de este tema ah, fíjate que lo leí hoy en la columna justamente de tiempo no sé, no me han informado el por qué hay una sesión extraordinaria el día de hoy ¿tú tienes información? ah bueno, aquí ahorita se las comentamos pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer? como siempre lo hemos hecho la elección, la sanción al Instituto Estatal Electoral es quien coordina la elección tenemos representantes de casilla, digamos así o de centros de votación ciudadanos está totalmente ciudadanizado el tema y la verdad es que nuestro interés es que este recurso que es histórico incluso porque superamos los 160 millones de pesos este año en la bolsa del presupuesto participativo pues se vea reflejado en las colonias de la ciudad tal, buenos días Luis de la opción alcalde, estábamos viendo hace unos días publicaron bueno, emitieron un decreto a la Secretaría de Hacienda pues ya calendarizaron las aportaciones los recursos que le tocan a los municipios de este fondo que manda la federación ¿en qué se invertirá? ¿ya tienen un proyecto en específico? ¿cómo se va a gastar ese recurso? claro, ¿quieres tú decirlo? sí, sí, sí mira, generalmente bueno, este año el fondo de la aportación que llaman fortalecimiento para los municipios tiene ya muy definido en qué renglones podemos invertirlo no es una atribución plena del municipio uno de los renglones que nos permite ahí es incluir toda la nómina de seguridad pública entonces todos los años hemos aplicado parte de ese recurso otro es que podemos pagar deuda bueno, no será mucho pero estamos por contratar un crédito y lo que hubiera que pagarse de amortizaciones de capital e intereses serán de esto también podemos aportarlo a obra recuerden que lo ha dicho ya el alcalde pues traemos una cifra muy alta para obra pública como 700 millones de pesos no recuerdo exactamente la cifra pero también de ahí podemos hacerlo son renglones muy definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a donde podemos destinar ese recurso no podemos destinarlo para gasto corriente del municipio todo tiene que ser excepto a donde sí se puede apoyar esa seguridad pública ¿a cuánto ascienden esas aportaciones? ¿a cuánto asciende esa aportación que van a recibir anual? sí y pues son varias bueno, lo van a dispersar ese dinero en diferentes en diferentes pagos ¿cómo se va a ir aplicando? sí, mensualmente mensualmente este nos llega una porción el monto total anda cerca de 800 millones de pesos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios el FAM que se llama nos va a estar llegando cerca de 63 millones 65 millones de pesos mensuales es muy puntual tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en transferirlos a gobierno del estado y gobierno del estado nos los transfiere a los municipios antes de que concluya el mes por ejemplo ya nos fue transferido los 63 millones o 65 correspondientes al mes de enero ayer justamente vi la liquidación que nos enviaron ya están depositados para nosotros empezarlos ya a dispersar estos recursos en total como les digo son 700 no recuerdo la cifra exacta 750 millones durante el año quisiera precisarles es que cuando estábamos elaborando la ley de ingresos nos dieron una cifra y ayer nos notificaron otra cifra nos está bajando como 9 millones de pesos el importe original pero bueno le hacemos frente afortunadamente tenemos este colchón del previal en el que todos ustedes nos están apoyando a la hora entonces bajo el 9% no no 9% 9 millones de pesos no 9% serían cerca de 70 millones de pesos no 9 millones de pesos y eso que se debe pues mira porque en el gobierno federal hacen sus estimaciones de recaudación y de distribución pues desde mediados del año anterior para ellos poder sacar su presupuesto de egresos una vez que sale el presupuesto y bueno y anuncian a las entidades federativas la distribución y bueno nosotros lo ponemos en nuestra ley de ingresos que esa cantidad vamos a recibir pero una vez que ya tienen el presupuesto de egresos ya definitivo pues todos los años se hacen ajustes no alcanzó tal como lo teníamos previsto ha habido algunos años en que lo han incrementado un poco este año nos topó que lo bajaran y bueno le haremos frente no es gran problema de nada a tus órdenes buenos días alcalde Carlos Infante de Megaradio para preguntarle cuál es su opinión sobre la ratificación de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo estará trabajando ahora que llega la veda electoral gracias Carlos bueno también comentarles respecto nada más al tema de las aportaciones son aportaciones constitucionales es decir no nos las dan porque sean buena onda sino porque la constitución los obliga obliga a la federación igual al estado a darnos aportaciones y participaciones y es este pacto federal fiscal al que todos los estados y municipios estamos obligados ¿no? ¿de por qué? pues porque nosotros contribuimos con ICR como municipio nosotros contribuimos con el impuesto al valor agregado y de eso se retoma una parte y se retorna a los municipios y a los estados en cuanto al tema de la revocación bueno pues nosotros somos respetuosos de las decisiones del gobierno federal del señor presidente de la república por supuesto que vamos a mantenernos de manera institucional al margen de este proceso será es un proceso ciudadano de participación y bueno pues estaremos nosotros acatando las disposiciones precisamente legales lo que la vera contempla es la suspensión a la promoción oficializada a la propaganda institucional pero bueno pues nos vamos a seguir manteniendo cumpliendo la obligación que tenemos como autoridades que es informarle a los chihuahuenses las actividades que estaremos realizando como lo hará el propio presidente de la república en las conferencias mañaneras que él tiene presidente buenos días Susana Ortiz del puntero ¿retaría usted a los diputados de Morena para que transparenten los gastos que hacen en tanto a su personal de enlaces y diversos temas que contemplen los recursos porque pues ellos lo criticaron de que gaste usted mucho los recursos públicos pues aquí los estamos gastando en baches en parques en más y mejor alumbrado en un puente que estará a pocos metros de aquí justamente el de Nueva España el polideportivo yo quiero decirles que fíjense el 70 un poco más por ciento del presupuesto este año se va en cuatro rubros que es seguridad pública con mil cien millones de pesos que es obra pública con ochocientos millones que es servicios públicos con novecientos millones y que es el tema de desarrollo social con cerca de cuatrocientos cincuenta millones de pesos ahí está depositado la mayor parte del presupuesto del gobierno municipal y bueno pues no así como que retardo ahí están los mecanismos de transparencia ya definidos en cada una de las instituciones tenemos nuestro portal de acceso a la información pública y cualquier ciudadano que quiera saber la organización o la forma de gastar los recursos pues se puede conocer con la simple acción de entrar a la plataforma nacional de transparencia ¿alguna otra pregunta? nada más a precisar lo del presupuesto participativo lo que se va a hacer se asignaron en la sesión del día de ayer de manera incorrecta unas obras que le correspondían a obras públicas se las pusieron al CUM el CUM pidió que se que se recanalizaran al área atendiente correspondiente y es lo que se hará el día el día de hoy en la sesión muy importante las sesiones quedan grabadas son públicas quedan grabadas en la página del gobierno municipal y virtud de ello por eso se tiene que volver a repetir la sesión en esta parte para que quede grabado y consignado y hacerlo como lo puedo decir de manera muy transparente Alcalde perdón otra pregunta ¿cómo va lo de las pruebas de COVID seguirán en este mes de febrero seguirá aplicándose tomando en cuenta que ha bajado un poco los contagios aquí en la ciudad de Chihuahua? Sí, fíjense que llevamos 2.700 pruebas realizadas al día de hoy más o menos pero nos hemos puesto de acuerdo con Canaco particularmente con Cocentro también y con algunas empresas maquiladoras y también con algunos hospitales para poder apoyarlos a llevar ahora sí que no esperamos solamente que vengan con nosotros ya pasó la etapa de afluencia más importante que fue las tres primas semanas de enero y ahora nosotros vamos a ser un poco más proactivos y vamos a ir a hacer pruebas aleatorias algunos establecimientos para poder auxiliar y saber si el personal tiene algún tipo de contagio o no y bueno pues que sea más seguro también para los consumidores muchísimas gracias a todos por su presencia gracias a las autoridades que nos acompañan el día de hoy y los invitamos a acompañar